Esta posición se llama águila y sucede de la siguiente forma. El hombre se sienta o acomoda de rodillas con las piernas hacia atrás y cuida el apoyo de los pies. Ella se acuesta boca arriba con las piernas en el aire y muy separadas. Se pueden auxiliar poniendo una almohada debajo de ella. Él va a sujetar las piernas de donde pueda hacerle cómodo, aunque regularmente es de los muslos o de la rodilla o ya sabes, de los tobillos. Podría ser incluso desde los pies. Ella puede relajarse mientras se mantiene las piernas flexionadas y separadas. Él la penetra con mayor o menor velocidad y profundidad. Las ventajas es que hay una intimidad a través de verse los rostros. Ambos descansan sus pesos porque él está en la rodilla y ella en la espalda está acostada cómodamente. La posición va a permitir que si alguno de los dos tiene pancita o los dos tienen pancita, pues no choque y no dificulte o que le vaya a restar longitud al peneno. Pues ahí la pancita de él reposa sobre el vientre de ella y entonces ahí no hay problema. Ella puede suplementar la estimulación al clítoris, puede estarse tocando el clítoris mientras él la penetra y puede hacer para él una penetración más profunda. Sin embargo, las desventajas es que debe de tener cuidado él para el apoyo porque obviamente hay que cuidar las rodillas. Ya sabes, los pies, no doblarlos mucho porque luego duelen o se les entumen los dedos. Y tener mucho cuidado de no abrir mucho las piernas. Por favor, sí hagan eso. O sea, de repente los hombres piensan que las mujeres somos, no sé, ¿cómo? ¿No? De chique. De liga. Y aunque las piernas se pueden estirar, digo, por favor, por favor, ayúdame. Tú que eres ginecóloga y háselo saber. Las piernas se pueden abrir y se pueden estirar, pero no necesariamente la horquilla, la parte detrás, que esto puede llegar a lastimar a las mujeres. Y la articulación, la articulación de la cadera, la coxofemoral, obviamente, si te separan las piernas y aparte se rotan las piernas hacia afuera, pues puede doler. Aquí lo importante es que tú le digas, mujer, espérate, no tanto porque me está doliendo. Y también el ángulo, el ángulo de la penetración. Hay veces que cuando están las piernas así, entonces las levantan, ¿no? Porque pues obviamente la calentura. Y entonces eso hace un ángulo que puede estar siendo, que puede lastimar a la mujer en la parte detrás. Mira, pues ahí también depende si tienes el recto ocupado con materia fecal o con gas y si penetras hacia atrás, claro que va a empujar el pene, va a empujar al recto y va a doler. A mí se me hace genial esa posición. Por ejemplo, las mujeres embarazadas lo pueden hacer tranquilamente. Es una buena posición, permite la penetración profunda, también permite la penetración hacia la pared anterior de la vagina, donde está el punto G. Es una buena, pero obviamente tú tienes que, es un intercambio. La relación sexual no es como que tú te pones nada más, sino es, ¿sabes qué? Espérate tantito. O sea, qué rico. Cuando te gusta, qué rico. Síguele, me encanta. Y cuando no te gusta, pues igual. Ay, espérame tantito porque me dolió. O de repente el calambre famoso, ¿no? Que estás a la mitad de la relación. Ay, te agarra un calambre o le agarra un calambre a él. Y hay veces que sí se aguantan, pero pues él pierde o ella pierde totalmente las que está sintiendo. Ahí también se vale decir, ¿sabes qué? Déjame recupero. Y recuperan incluso el erotismo, ¿no? Pueden prolongar más el encuentro sexual si lo detienes por una situación de ese tipo. Claro. Y también, como lo dices tú, participar y acomodarte, ¿no? O sea, no dejar que él te mueva las piernas y todo. Y tú así te acuestas y en una vez casi que te duermes. O sea, también mueve tu cadera y participa. Y bueno, en esta puedes aprovechar perfectamente para estimular el clítoris y que eso sea más placentero. Tanto por las sensaciones que tú te generas, como porque a muchos hombres también les gusta ver que las mujeres se masturben. Y eso puede ser placentero para los dos.